Mi nombre es Marta Lucía Forbes Parra, nativa de acá de la isla de San Andrés. Mi oficio en estos momentos es artesana. Yo trabajo como artesana, trabajo con el papel, trabajo con la cartapesta del mismo papel, trabajo con la fibra natural que se consigue acá en San Andrés, que es el wild pine, trabajo con el coco, trabajo con el totumo. Trabajo haciendo una réplica de nuestra historia, nuestra identidad, que es la primera iglesia bautista de La Loma. En estos momentos, gerente de la asociación como tal, estoy como gerente. Ese grupo se conformó más o menos con más de 20 mujeres. Sorteamos el nombre de la asociación y quedó un nombre en creole, que en inglés es O.R. Maché, pero en creole, Dafiwi Maché, entonces se aceptó en creole, que es Dafiwi Maché. Yo formo muchos grupos como mujer artesana, pero mi grupo donde yo pertenezco, la cual estoy tratando de liderar, la cual lidero, la cual gerencio es Dafiwi. Bueno, lo más esencial en cualquier grupo es estar asociadas, porque siempre y cuando se presentan estos casos, se presentan ayudas, se presentan aportes, sea en insumos o sea invitarnos a ferias nacionales e internacionales, porque las asociaciones como que hay un poderío, hay una fuerza, estamos constituidos ante la Cámara de Comercio. Yo como persona natural tengo mi Cámara de Comercio, mi DIAN, y soy una de las que siempre viajo a las ferias de Corferia, con el fin de que haya una mujer raizal, artesanía de Colombia, ahí está, porque también hay que respetar nuestra identidad, el territorio.